Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marco de César E y hoy vamos a hacer pan de Pancho. Pancho sobo. Sobo, bueno. Voy a hacer un pan más de los millones que hice y la gente vive con mi talento y conocimiento, pero está todo bien. Es para eso. Y les vamos a enseñar a hacer un pan. La receta no me la acuerdo, pero la vamos a escribir en un momento. Lo que les quiero decir mientras amaso todo, voy a meter... Acá tengo una esponja, ahora voy a hablar de ella, azúcar, sal, harina, un huevo, cerveza. Ahora vamos a hablar... porque quiero empezar a amasar. Y acá tengo manteca que la voy a hacer en un rato. Cuando yo diseño las recetas, cuando yo no, cuando cualquiera diseña una receta, tiene que pensar en algunas cosas. Y quiero hablar de eso más que decirles qué le puse a este pan. Y tenemos que empezar a pensar, ¿por qué le pongo las cosas que le pongo? Lo primero que tenés que... A ver, ¿qué cosas sí o sí tiene que llevar un pan? Sí o sí harina. No puede no llevar harina. No puede no llevar sal. Tiene que llevar sí o sí. Pan sin sal, no es pan. Después, un medio leudante. Levadura, listo. Agua o leche. Puede ser manteca, puede ser huevo, puede ser cerveza. Podemos hacer un tangzón. Podemos poner una cantidad extremadamente alta de manteca. Bueno, ¿y por qué? Si lo mejor es brioche, no hacemos todo con brioche. Bueno, los panes tienen... Después tenemos costos. Lo puedo hacer en cantidad, lo puedo hacer en producción. ¿Cómo le pongo humedad? Necesito humedad. ¿Para qué es? Bueno, este pan, el pan de Pancho, el pan que nació ahí, el pan de Viena. Yo digo, bueno, a ver, y después pienso, tiene que ser lo más saludable posible, lo tengo que fermentar largo. Y como generalmente no hay tiempo para hacer esas cosas, digo, bueno, ¿cómo me saco de encima la fermentación? Bueno, hago una esponja. Entonces, del total de la harina, lo que hago es tomar una parte de la harina, después en la receta lo voy a explicar, y prefermentarla con toda la levadura de la receta y una parte de la hidratación de la receta, ¿bien? Entonces, con eso ya me saco de encima el tema de fermentar largo. ¿Por qué? Porque yo esa esponja la hago la noche anterior a hacer el pan. Tomo una parte de la harina, que en este caso es harina de fuerza, y esa harina la mezclo con... En este caso usamos leche, y le pongo en esa... diluyo en esa leche la levadura, y hago una esponjita. Y eso lo dejo hasta que duplique en la heladera el día anterior. Con eso ya gano todo lo que yo necesito extraer de la harina para sabor. Y después digo, bueno, ¿qué quiero que tenga este pan aparte? Y quiero que tenga humedad. ¿Qué da humedad? Manteca, la yema del huevo, el azúcar. Y después la pregunta que me ha dado, que por ahí nadie se hace o pocos se hacen, es... ¿Qué humedad? O sea, ¿cuánto humedad va a perder este pan? Les voy a dar un ejemplo. El pan de burger, que ustedes alguna vez hicieron, es un pan que se cocinan separados. O sea, los panes van... no se tocan uno con el otro. Entonces, si el pan está acá, el calor le pega por afuera y lo seca. Porque el calor lo que hace es que el agua se vaya. Más allá de gelificar y coagular y un montón de cosas. ¿No? Bien. Pero el pan de pancho no es así. El pan de pancho casi siempre se termina tocando. O sea, se trincha. Ahora lo vamos a mostrar en un ratito. Entonces, no va a perder tanta humedad como el pan de burger. Entonces, le tengo que poner más menos manteca, más menos yema, más menos azúcar que un pan de burger. Y ahí es lo que uno tiene que empezar a pensar. ¿Bien? Si quiere o no. Porque vos me vas a decir, y pará, si le puedo poner la mayor humedad que pueda, mejor. Pero si sí, está bien. Pero más humedad es más azúcar. Más azúcar es más destrucción del gluten. ¿Sí? O sea que no está bueno. Después. Y más levadura, ¿no? Después. Más manteca es más plata. Más huevo es más plata. Entonces, tenés que hacer un equilibrio. Porque no te van a pagar el pan lo que vos querés. Entonces, las recetas tienen que diseñarse según algún, digamos, protocolo. No es todo ahí. Ponerle más manteca, ponerle más huevo y ya está. ¿Sí? O sea, por eso es importante eso. Yo después les voy a pasar la receta, porque ahora no me la acuerdo en memoria, porque la diseñé hace dos o tres días. Que fueron algunas pruebas, ¿sabes? Es un pan entre el brioche y el pan de burger. ¿Sí? Algo así. Tiene un poquito más de manteca. Y la cerveza se la puse porque la cerveza tiene que ver con... O sea, donde se toma mucha cerveza es en los países que se come mucha salchicha. ¿Sí? O sea, que vienen de la mano. Y aparte porque en mi caso, yo además de analizar la humedad, la cocción, la conservación, el costo, tengo que focalizarme en enseñarles algo nuevo también. Porque para eso estoy acá parado. Para enseñarles a ustedes a hacer algo. Entonces, yo le agregué cerveza para que sepan que la cerveza puede utilizarse como hidratación de un pan. Y le da un sabor muy copado. Y lo podés tratar completamente con cerveza. ¿Bien? Bueno, esperen que me lavo las manos y sigo, ¿eh? Porque se me pega todo. También cosas que hay que analizar es desarrollo de gluten. Tengo amasadora. No. El pan de Pancho comparado con el de Burgues es una paja. Ahora van a ver por qué. ¿Sí? Porque tiene un par de quilombitos ahí en el medio. Entonces, ¿ven? El pan ya tiene grietas. Vamos con la manteca que está acá. Lo mismo de siempre. Vamos a meterla a presión. Y después vamos a hacer que ese gluten se ponga elástico gracias a la lubricación de la manteca en sus trazas. Hola, ¿totó? ¿Qué hace ese señor? Ay, boludo, vine a ver esto. Chiquito. Mi luz, mi dedo, se me agafó buenísimo. ¿Totó? ¿Qué hace ese señor? ¿Totó? ¿Cómo hace el chanchito? ¿Cómo hace el chanchito? ¿Totó? ¿Dónde está mamá? ¿Totó? ¿Dónde está mamá? Más alisa va a un tupper y yo acá tengo el mismo tupper, pero miren lo que creció la diferencia, ¿sí? El mismo tupper, casi triplica su volumen. Este va a tener que transformarse en este. Y acá es algo importante. Si lo querés transformar en este ambiente, va a ser rápido. No sé, dos horas, tres horas, cuatro, dependiendo del clima. Ahora, ¿qué te recomiendo? Llevar el frío y hacerlo mañana a la mañana o, no sé, a la noche, que va a estar así. Bien, entonces esto se va al frío y esto lo vamos a bajar ahora y lo vamos a laburar. Entonces, harina. Bajamos esta masa. De acá, de la receta que yo les voy a pasar, salen seis panes más o menos. Los panes de pancho que tenemos acá son de 120. Bien. Y lo que hacemos es esto. Le ponemos un poco de harina. Esto es práctico por si te da paja usar la balanza. Lo tenés que cortar en seis. Entonces lo cortás a la mitad y después lo cortás ahí y ahí. Y si querés lo pesás y si no, no. La balanza nunca llegó. Ahí más o menos están equiparados. Y lo que tenés que hacer ahora es estirarla. Miren, lo voy a hacer así. Lo voy a hacer todos. Así los ven perfectos. Acá te conviene siempre tener una parte con harina y una parte sin harina. Y lo que tenés que hacer ahora, escuchen porque esto es importante, que es algo que no te explican tampoco mucho. Si vos apretás muy fuerte acá para darle la formita del pan de pancho, la miga te va a quedar mucho más compacta. O sea, ¿vieron lo que hice recién? Está bastante compacto. Pero si yo hago esto, por ejemplo, en otro, ahí le di como, no sé, cuatro o cinco vueltas. Y hago esto. Y nada más. Este pan se va a desenroscar más fácil. De hecho hasta se ve que está como más gordito que este. Pero este va a tener una miga más abierta. Un pan más liviano. A este le va a costar un poco más. Así que elijan uno de los dos y manténganse con eso. O sea, no hagan mitad y mitad porque si no te va a salir desparejo. Y ahí lo que se van formando son unos pequeños ovillos. Así nomás. No hace falta mucho talento. Lo importante es que los ovillitos estén como lo más parejito posible. Ahora los vamos a estirar y los vamos a meter en una plaquita. Tenemos ahí el pancito. Lo que tenemos que hacer es estirarlo. A ver, las salchichas que tenemos nosotros son largas, ¿sí? Si es una salchicha por ahí de Viena, esas de paquetito, bueno, por ahí debería empezar menos, ¿no? Y ahí los estirás y los vas poniendo. Es muy fácil. Ahí. Siempre lo interesante es dejarle el cierre. ¿Vieron que eso tiene un cierre ahí abajo? Tiene que ir para abajo. O sea, porque si no te va a quedar arriba. Entonces, ahí. Siempre ven como voy dejando un lugar. Si en una te queda más finita que la otra, bueno, tampoco es para tanto. Ahora si te querés poner en modo profesional, bueno, sí te tiene que importar. Y siempre, yo ahora voy a poner todas primero y después me traigo esto para acá y acomodo para que todos los espacios sean iguales. Esto crece como una unidad, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo queda cocido, ¿sí? Pueden bajar ahí las puntas. Sí, así le gusta más. Esto va a cubrir completamente, o sea, no se va a ver el fondo de la bandeja. Y cuando no se vea más el fondo de la bandeja y esté crecido, tubo duplicado, horno. Mañana. Bueno, tenemos los panes, sí, ovillados y fermentados. Los vamos a meter en el horno. Un horno fuerte, ¿eh? 200, 220. Los pintamos con doradura. Si no saben lo que es, es una mezcla de ponerle partes iguales de huevo y leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Y esto en el horno debería crecer, pero no muchísimo. Ahí los pintás. Olvídate un poco de la estética, ya fue. Vamos al horno. Les pusimos un poco de vapor, ¿sí? Para generar un poco más de de volumen en la pieza final. 15 minutos, 200 grados. En el horno de tu casa, por ahí 20, 25, ¿sí? Míralo. Y lo que me gusta hacer a mí con estos es hacer un chuño muy suave, que acá lo ven que está bastante líquido, que se acuerdan que es almidón y agua, es tipo, no sé, por cada medio litro de agua 10, 20 gramos de almidón se cocina y ya está, para darle un brillito. Así piola. Así que apenas salen, les doy como esto y te quedan como más, no sé, como clásicos es la palabra. Si apenas salen lo pintan. No, igual no. Es como un brillo de almidón. Bien ahí. Y esto, lo ideal es colocarlos arriba de una reja hasta que se enfríen. Ahí se les da un brillito muy choto, pero que me gusta. Bien. Entonces, esto lo dejamos enfriar un poquito y después lo sacamos y lo ponemos a darle una rejilla. Siempre el pan cuando sale del horno, rejilla para que se enfríe y de ahí. Y esto lo pueden frizar de a uno y después cuando quieren un pancho sacan el fresco de ahí, los dejan un ratito y ya queda buenísimo. Soñado. Sí, así que se enfrían y volvemos para hacer el panchito porque vamos a un panchito, vacho. Agradecimiento especial a Marcelo Benetti y a Ceba Giraola que me regalaron estas salchichas ahumadas posta en un ahumador, no con inyecciones ni nada de esas cosas. Así que vamos a hacer unos panchitos para los pibes. Sí, agua hirviendo ahí la salchichita. Ya está cocido, ¿no? Como que le pegás una calentada, ¿no? Así que apenas rompa arbor un segundito vamos a armar los panchos. Mira, acá está el pan. Sí, ven que está miren, súper esponjocito miren esto. Hermoso, ¿sí? Vamos a seguir separando y ahora vamos a probarlo. Bueno, vamos a agarrar este que está más enterito. La pregunta es ¿cómo corto el pan? Porque vi que lo están cortando así en algunos lados. Una locura, ¿no? ¿El pan se corta así o no? ¿Qué opinan? Así. Bueno, vamos a cortar así. Y mientras rompe arbor esto nuevamente les voy a mostrar esto que hice. Acá hicimos un video de aderezos nosotros. Hicimos ketchup, mostaza y relish. Y este es un relish rápido en realidad. En este video hicimos pepinitos agridulces y está buenísimo la receta. Es una parte de pepinos agridulces y una, digamos, serían como 10 partes de pepinos agridulces y dos partes de mostaza. Y después si quieren ponerle cebollita cortada, morrón, ideal, sal, pimienta y después le queda muy bien el picante, ¿no? Ají molido hasta cayena hasta guindilla. Y haces un relish súper rápido. O sea, es como mostaza con pepino que es más o menos lo que es. Y te queda esto que es un 10. Así que nada, esperamos que rompa el sabor y las salchichas y pancho para todes. Salchichas en el punto perfecto. Este pancito está tibiecito, soñado, divino. Algo que hacen es le ponen una reja acá arriba y ponen el pan arriba. Entonces el vapor los... como que los... los humecta. Sacamos la salchichita. Acá hay un par que se le hace agua a la boca cuando digo salchichita. Este es para mí, así que... Uy, se chechó. Y acá tenemos el pan de pancho con la salchicha de Marcelo y Benetti y dirás, es un genio. Esto es un sueño. Yo ya las probé y no lo podés creer. Así que hagan su propio pan de pancho. El pancho se come con Relish o cómo está esa. Nada más. Si le ponés papas pa' ahí se te achica el pito. Así que gracias por todo. Nos vemos en los próximos videos. Chau. Amor. Dale, agarren, saquen. Vamos, coman. ¿Quién quiere pancho con Relish? Tomá, agarren, dale, tomá. Cuidado la cámara. Agarra ahí, listo. Wadi sin nada, ¿no? No. Listo. ¿No está ahí? Sí, en casa, pero te lo doy así. Vení, vení a buscarlo, dale. Guarda la cámara. No, por ahí no, Wada, por ahí no. Parece que le decís ojo a la cámara y van a tirar la cámara. Gracias. ¿Quién más? ¿An? Joaquín, vení, dale. ¿Nadie más? Claro, esa es la excusa de la madre, viste, no es para el nene. Después, chica, tenés algo en la boca. Vieguito, este es para el productor. Ah, quiere que relish el señor. Ahí agarralo como y filmate al mismo tiempo. Y uno para mí. Ya está, igual estoy hablando del pedo porque no está. afinal, no, no, no. Ah, Bueno. Toto, ¿te gusta el pancho? Vamos. Bueno, y no, pues, Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.